Hoy vamos a preparar un pincho dulce, tosta, aperitivo, postre, merienda, como lo queráis llamar, pero os va a encantar. Vamos a preparar varias elaboraciones con fruta natural, fresca, recién cortada y chocolate artesano. Hemos separado los gajos de la mandarina y hemos troceado el kiwi, fijaos, en rodajas como de un centímetro, medio centímetro aproximadamente. También hemos cortado plátano y un poquito más de kiwi. Bueno, ponedme abajo en comentarios a ver qué fruta os gusta a vosotros acompañar con chocolate. ¿Y qué chocolate? Tenemos por aquí dos tabletas de chocolate artesano gourmet y la peculiaridad que tiene es que este de aquí es chocolate negro con frutos rojos y este otro de aquí es chocolate negro con jamón crujiente de castaña gran reserva. Bueno, os dejamos abajo el contacto para que les conozcáis. Nosotros ya hemos probado muchísimas de sus variedades, tienen todo tipo de sabores que os imaginéis y vamos a por ello. Ponemos agua en una cacerola y vamos a calentar al baño María el chocolate hasta que se deshaga completamente. Fijaos qué buen aspecto, qué colorcito tiene. Y ahora lo que vamos a hacer es coger los gajos de mandarina o de kiwi y lo vamos a untar hasta la mitad. Y lo vamos dejando en una bandeja. Mirad este chocolate cuando se derrite con el interior de frutos rojos, cómo queda de rico. ¡Guau! ¡Cómo huele! ¡Impresionante! Amigos chocolateros, atentos a lo que se avecina. Ya tenemos por aquí la fruta preparada y nos vamos a ir a la nevera durante mínimo dos horas hasta que el chocolate se endurezca. Y bueno, ahora que estás viendo la receta y veo que no estás suscrito, dale al botoncito rojo, suscríbete que es gratis, que pocas cosas hay gratis en esta vida ya y podrás encontrar esta y otras muchas más recetas geniales. El chocolate ya se ha endurecido, así que sacamos las bandejas de la nevera y ahora os vamos a presentar varias elaboraciones a ver cuál les gusta más. Pues dejadme que os enseño porque hemos hecho dos tipos de montañitas, dos pinchos. Este primero tiene una base de kiwi con chocolate, luego tiene plátano, kiwi con chocolate y plátano. Y luego la segunda es igual, lo único que hemos intercalado una rodaja de queso fresco. Lo podéis hacer con membrillo, con lo que más os guste. Y luego el otro por aquí es kiwi, mandarina, queso fresco y el otro igual pero sin queso fresco. Y lo podemos presentar también tipo tostada, con queso crema, con yogur, lo que más os guste. Así que estas serían nuestras propuestas de pincho dulce, chocolate con frutas. Esperamos que os hayan gustado, acordaros de darnos dedito para arriba, suscribíos, activad la campanita y nos vemos en la próxima receta.